La zona tropical número uno, la cual recorrerá el sur de la península de Yucatán, interaccionará con otro canal de baja presión sobre el sureste de México y ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán y lluvias fuertes en Quintana Roo, todas estas lluvias acompañadas de actividad eléctrica, así como rachas de viento fuertes en zonas de Chiapas y de la península de Yucatán a muy fuertes en el Istmo de Tehuantepec. Finalmente tendremos una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera que mantendrá el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas principalmente, y vamos ahora a conocer cuáles serán las temperaturas máximas para la tarde de este viernes en el estado de Veracruz, en el sureste mexicano, comenzamos en la zona norte del estado, se esperan máximas de 33 grados para la región de Tampico, empiezan a aumentar las temperaturas para hoy, 34 grados la máxima para Tuxpan y Poza Rica y Pánuco oscilarán las máximas entre los 38 y 39 grados, produciendo estas temperaturas en toda la zona norte para hoy, ambientes muy calurosos, junto con cielos despejados a medio nublado. En la zona de montaña Martínez de la Torre se eleva mucho más la temperatura, al igual que en Córdoba, 35 grados en la región de Córdoba a la máxima, 38 en Martínez de la Torre, Jalapa y Orizaba mantendrán ambientes calurosos con temperaturas máximas de 27 y 32 grados, mientras que serán muy calurosos en Martínez de la Torre y en Córdoba, cielos despejados a medio nublado en dichas regiones, a excepción de Córdoba, que tendrá un cielo completamente soleado para hoy. Y en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, tendremos un ambiente muy caluroso, con 33 grados la máxima para la tarde, cielo despejado a medio nublado, y vamos a conocer el pronóstico de los siguientes días, sábado, domingo y lunes, cielos completamente despejados con ambientes muy calurosos sábado y domingo, y el lunes tendremos ambiente caluroso. Vamos a pasar ahora hacia la zona sur del estado, Minatitlán y Coatzacoalcos, para conocer las temperaturas máximas de esta tarde de viernes. Tendremos máximas de 37 grados en Coatzacoalcos, 39 para Minatitlán. Esto provocará ambientes muy calurosos en ambas regiones, junto con cielo completamente soleado en Minatitlán y despejado a medio nublado en Coatzacoalcos. En la cuenca del Papaloapan, mismos ambientes muy calurosos, será un día bastante, bastante caluroso para estas regiones, Alvarado, Tlacotalpan y Tierra Blanca, 35 grados la máxima en Alvarado, 39 en Tlacotalpan y 42 grados en Tierra Blanca, cielos despejados para Alvarado y Tlacotalpan y despejado a medio nublado en la región de Tierra Blanca. Y bueno, en el sureste mexicano no es la excepción, se elevan más las temperaturas máximas, con ambiente muy caluroso en Villahermosa, Tabasco, en Tuxtla Gutiérrez y en Campeche. Estarán oscilando las temperaturas entre los 36, 37 y 41 grados. Comitán y Tapachula con calor para la tarde de hoy, con 28 y 32 grados la máxima, y San Cristóbal de las Casas mantendrá ambiente templado para la tarde, con 23 grados Celsius la máxima temperatura. En las condiciones de cielo, en dichas regiones predominarán cielos despejados a medio nublado, como pueden observar, así que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico.